¡Qué bonito! ¡Y así comenzamos con los saludos de esta noche! ¡Queremos enviar los saludos a Doña Reina y Elisama Filipe! ¡Y a Silvia Acuña que están con nosotros! ¡En especial a Doña Reina que buscamos el 6 de enero el primero Día de los Reyes! ¡Muchas felicidades con el lanzada! ¡Esperamos que se dena por acá el 6 de enero para abastecar a los brazos de su dinero! ¡Felicidades! ¡También saludos para Ian de Uribe, Kirin y Eluano Filipe! ¡Hola! ¡Calesi voltea mamá! ¡Te gustaron! ¡Ahí dice Feliz Navidad! ¿Cómo sabes? Porque Dios de lengua enseña ¡Mira! ¡Mira! ¡Muchísimas gracias! ¡Y seguimos dando saludos! ¡Para la Navina! ¡También para Namin! ¡Adiós! ¡Que inicie el Christmas Show! Bueno, me imagino que ya están en el recorrido Naila y Nail Que son los niños que van a pasar en la equinox ¡Linda! ¡Saludos! ¡Bienvenidos al Christmas Show! También enviamos saludos para Aridai y Carlos Ignacio Que están con nosotros esta noche ¡Bienvenidos al Christmas Show! ¡Gracias por estarnos acompañando! ¡Estamos también para Cacho Cacho! ¡Está con nosotros! ¡Saludos Cacho Cacho! ¡Bienvenidos a Cacho Cacho Cacho! ¡Mira las publicitas! ¡Saludos para Aislin! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡Saludos Aislin! ¡Bienvenida a DreamWorks Show! ¡Aislin! ¡Mira las publicitas! ¡Bienvenida a DreamWorks Show! ¡Aislin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡UNGO! ¡Vamos! 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 Para ganar el premio, para ganar el regalo que te cumple, el premio que te agrade, el movimiento del regalo, ya bajada la mercancía, se cambia, ya bajada la mercancía, se entrega el premio que te desvira, se entrega el premio que te gusta, el premio que te agrade. Esta noche te invitamos a divertirme, el premio que te agrade, 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 el premio que te agrade. Vamos a corregir, vamos a corregir. He anda por el bosque, buscando una parte de su cola, ¿quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Brazos tendidos Un, dos, tres Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazos tendidos Cueños cerrados Un, dos, tres Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Piedos de arriba Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!